Ay querida Sheinbaum, no hay necesidad que espíen por ti, porque el señor Andrés Manuel ya se encargó durante todo su sexenio de impulsarte para que sea su relevo en este 2024. ¿O será que algo no le está saliendo como ustedes pensaron y sospechan que pueden perder? Solo así se puede explicar que ocupen tanto recurso del gobierno a tu favor. El pueblo bueno se harta a... Vaya escándalo de espionaje del gobierno de Claudia Sheinbaum que denunció el diario The New York Times. Revela que la Fiscalía de la Ciudad de México espió a políticos de oposición e incluso a algunos de Morena. Sucedió entre 2021 y 2023 y todo se hizo sin que se presentaran órdenes de juez. Cada que salía se hundía más. Con un descaro, con un cinismo, con una desfachatez, mentía y mentía. De una tramposa profesional. Claudia Sheinbaum ha sido muy privilegiada en este sexenio, porque han puesto todo a su disposición para que ella pueda ganar sin problemas en este 2024. Incluso hay investigaciones que revelan que se ha espiado a quien sea necesario para apoyar a Sheinbaum. Claro que si les preguntan a los de Morena, ellos negarán todo. Pero ya conocemos cómo es su manera de gobernar. Ustedes siempre tienen otros datos. Un gobierno que tiene miedo, un gobierno autoritario, pues se dedica a espiar a la oposición. Nosotros no espiamos a nadie. Claudia Sheinbaum, si quieres llegar con la frente en alto a la silla de Palacio Nacional, debes de solicitar a tu partido Morena que te dejen volar con tus propias alas, porque ya nos dimos cuenta que el ganso siempre quiere intervenir a tu favor. Y ya es hora de que hagas las cosas por ti misma, porque llegando al poder ya no se vale mano negra. Tú deberás de tomar las decisiones difíciles para las cuales aún no te ves preparada. Que alguien le explique a Claudia Sheinbaum que está compitiendo por ser la primera mujer en llegar al poder, y esta será su única oportunidad para poder cambiar el rumbo del país. Y si deja que otros tomen decisiones por ella, de nada habrá servido todo su recorrido, porque será recordada como la que es obediente, fiel e incondicional, pero sin nada de voluntad. Terminan confirmándose todas las sospechas. Claudia Sheinbaum es una marioneta del presidente. Ya es hora de que Sheinbaum tome el protagonismo desde ahora, porque Andrés Manuel ya se va y le falta muy poco para irse de Palacio Nacional. Y Claudia ya no tendrá a nadie que le resuelva todos sus tropiezos, porque lo que hemos visto hasta ahorita es a una dama muy mimada que no sabe resolver nada sin el apoyo del señor ya sabes quién, pero su tiempo se le está acabando y Sheinbaum se quedará sin la protección de quien la está apoyando. La campaña de Claudia se maneja desde Palacio Nacional. La campaña de Claudia es muy aburrida. Sí. Todos sabemos que el fuerte de Claudia no es llenar los estadios, tampoco es hablar ante el público, y tampoco lo de Claudia es dar explicaciones de su mal desempeño en su gobierno. Entonces me pregunto, ¿cuál es el fuerte de Claudia? ¿Tal vez hacer conciertos masivos en el Zócalo? ¿O tal vez hacer videos divertidos para las redes sociales? ¿O tal vez su único fuerte es solo dar una buena imagen para poder llegar al poder? Oye, con este sol tus ojos brillan especialmente. ¡Cálmate, Scorpio! ¡Cálmate, cálmate! Una de las grandes fortalezas del señor Andrés Manuel es que sin ningún problema llena el lugar donde se lo proponga, pero lamentablemente no podemos decir lo mismo de Claudia Sheinbaum, porque ella aún no se ha ganado el cariño de los ciudadanos, como lo hizo el señor ya sabes quién. A Claudia aún le falta demostrar si está preparada para el puesto, pero por el momento no logra llenar ninguno de sus eventos. Fracasó el acto masivo de campaña que Morena había preparado para Claudia Sheinbaum, en el Estadio Azul de la Ciudad de México. Fue tan poca la asistencia que Sheinbaum ya mejor ni subió al templete. Ya estamos muy cerca de que termine el sexenio de la 4T, y cuando éste empezó había mucha felicidad en los ciudadanos, porque por fin había llegado el señor de Macuspana, que tanto esperaba Palacio Nacional. Esto representaba un cambio a los gobiernos de antes, pero año con año nos dimos cuenta que la transformación no llegaba, y ahora que ya está por terminar, solo nos deja un amargo sabor de boca de lo que pudo ser, pero que no fue. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando Sheinbaum debatía para ser jefa de gobierno, ella estaba muy tranquila, porque aún no tenía toda la presión encima. Pero esta vez no será igual, Claudia. En esta ocasión te tocará dar la cara por el mal desempeño de la 4T, y tendrás que ser muy hábil para poder dar explicaciones de por qué vamos tan mal en seguridad, por qué vamos tan mal en el sector salud, y por qué la economía no alcanza para todas las familias. Póngase a gobernar, hombre. Haga algo por nosotros. Delfina Gómez ya espera a Claudia Sheinbaum para ser mancuerna en el partido morena, pero seamos honestos, por el momento Delfina no ha dado mucha certeza de que las cosas vayan bien en el Estado de México, y si Sheinbaum resulta la ganadora, serán dos gobernantes de la 4T, que todo dependerá de ellas. Y si las cosas no salen bien en el país, solo será reflejo de que no estaban preparadas para esta gran responsabilidad. ¿Y cómo vas en las encuestas? ¡Muy requete bien! Ya es hora de que nos demuestren que en verdad todo va requete bien, porque en los eventos y en la televisión, esta frase se escucha muy padre, pero ya en la realidad día con día las cosas no son así y nos podemos dar cuenta que todo sigue estando muy mal. Así que pónganse las piel a los de morena. Empezando por Delfina Gómez, Andrés Manuel, y si gana Claudia Sheinbaum, será su hora de demostrar cuál es su verdadero potencial. Necesitaba yo un break de Andrés Manuel. Me gustaría saber cuál es la estrategia de Sheinbaum para poder transformar el país, porque si es la misma que tiene Andrés Manuel, será mejor que cambiemos el plan, porque lo que nos han demostrado los de Morena es que son muy buenos para hablar, pero son muy malos para entregar resultados. Pero confiemos en que ella será distinta al señor ya sabes quién. ¡Vamos a Tabasco! ¡Que Tabasco es un evento! ¡A Tabasco! Si Claudia Sheinbaum logra ganar este 2024, tendrá un gran sexenio, porque el desarrollo de obras de Andrés Manuel fue muy grande, pero deberá consolidarlo lo más rápido posible, porque si no lo hace así, lo que debería de ser a su favor, se podría volver en su contra, porque Morena gastó demasiado, y es hora de que las obras funcionen correctamente, para que Sheinbaum pueda brillar, o si no se va a opacar. Porque ya vio que ya no le dio tiempo, y ya no transformó nada. No cambió nada. No, no salió. Ahora resulta que todos quieren estar en el partido Morena, o apoyar a la señorita Claudia Sheinbaum. Claro, porque saben que en este momento, es donde se está repartiendo el pastel. Pero cuando Andrés Manuel ya no esté, todo cambiará, y todos buscarán al nuevo líder que ofrezca un hueso con carnita, al cual se puedan arrimar. Estamos hablando de gente perversa, Carlos. Claudia Sheinbaum es tan, pero tan fiel a López Obrador, que deja que él se encargue de todo por ella. Claudia solo espera que sea el 2024, para llegar a su silla, y sentarse en Palacio Nacional. 90% de lealtad. 10% de capacidad. ¿Qué tal que el otro día el INE determinó que en su pre-campaña, Claudia Sheinbaum gastó 10 veces, de hecho, 9 veces más de lo que declaró? Era obvio. Pues nada más veía usted la cantidad de espectaculares, los actos que hacía con los sonidos de la carrera, y reportaba que le había costado 100 pesos, ¿no?